1.200 familias sonzoneñas están siendo beneficiadas con la Estrategia Unidos, un programa del Gobierno Nacional que pretende reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia. El Plan Nacional de Prosperidad Social, liderado por la Alta Consejería para la Prosperidad Social, tiene como objetivo fortalecer la Estrategia de Colombia para la Superación de la Pobreza, promoviendo acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad. En el marco de este plan, se propuso la implementación de la Estrategia Unidos como la segunda fase de Juntos. Este año se está trabajando con 1.298 familias en el municipio de Sonzón. Además, se está trabajando en sesiones comunitarias, sesiones familiares, sesiones de servicio, para el mejoramiento de calidad de vida de cada una de las familias, teniendo en cuenta la corresponsabilidad, la autogestión y que realmente todos los miembros de las familias asistan a estas sesiones comunitarias de servicio y familiares. El objetivo general de la Red de Unidos es mejorar las condiciones de vida de 1.500.000 familias pertenecientes al nivel 1 del CISBEN y en situación de desplazamiento a través de la prestación integral de los servicios sociales de forma preferente. Empezamos ahora en agosto el curso de peluquería, se ha dictado manipulación de alimentos, se les ha dictado capacitación en gallinas ponedoras y pollos de engorde. Las familias vinculadas a la Red de Unidos tienen prioridad en la atención y beneficio de los programas del Estado que permitan mejorar su calidad de vida a partir del alcance de 45 logros agrupados en nueve dimensiones. Identificación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro, apoyo para garantizar el acceso a la justicia. Nosotros ahora vamos a empezar a promover familias. ¿Qué es promover familias? A mirar realmente qué familias han sido juiciosas y han alcanzado el 50% de los 45 logros, independiente de que a cada familia le falte ya sea 30, 35, 40. Entonces mira el 50% y unas condiciones necesarias que debe cumplir cada núcleo familiar. Esta estrategia es el mecanismo fundamental para lograr que Colombia pueda alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, establecidos por los países en la cumbre del milenio, realizada por Naciones Unidas con 189 jefes de Estado en septiembre de 2000.